De que pensaba dejarme amarrar por el pescuezo con la soga del olvido Pero soy el cachilapo que más de un lolo ha encorrido Y más de un rejueto te hago así sea lo más cortido Que que en cuestiones de amor no me cogen a las malas soy demasiado precavido Tengo muchos tallonazos con los años que he vivido Y el bicho que ha sido mañoso lo alerta a cualquier silbido De que hay rurrunes por ahí de que solo me persiguen las doñitas con marido Pero no tengo la culpa si con un don he nacido Y en este mundo de ahora quien es el que no es torcido Amores tengo a montón y hasta ahora estiendo mi canto haciéndome conocido Y ya quiere estar todita con mi pájaro en su nido Y ya más de una la tiene con el flechazo cupido De que soy parranderito Y alegro los corazones que se encuentran afligidos Porque conmigo toditos la pasan muy divertido Y es que viejo con muchacha vive muy entretenido Que yo estoy perdiendo el tiempo Me dicen los que me odian mi tiempo no está perdido Muchos quisieran tener lo que tengo aquí metido Un corazón bien grandote que no le falla un latido Gracias a Dios que me dio la herencia para cantarle a mi público querido Si me buscan aquí estoy no tengo otro parecido Porque esta vez con ustedes voy a echar trago corrido Me despido cariñoso dejando el folclore en alto como lo había prometido Y escuchan mis ramalazos en el arpegio tejido Que el que persevera alcanza y hoy mi sueño se ha cumplido